Un nuevo hábito. Estudios demuestran que se requiere de 21 días para desarrollar un hábito. Quiero animarte a que juntos tengamos 21 días de lectura de la Palabra de Dios. Cada día contiene una porción de la Biblia, una pequeña reflexión y una acción para que la pongas en práctica durante el día. Es muy importante llevar a la práctica lo que leeremos cada día. Al finalizar estos 21 días, no solamente habrás desarrollado un buen hábito, sino que también tu vida será transformada a medida que avances. ¿Estás listo? Un nuevo hábito. Día 7. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Queremos empezar con una cita bíblica como cada mañana. Y en esta ocasión vamos a leer Romanos 13, del 1 al 7. Y dice de la siguiente manera. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Mi querido amigo y hermano, ¿quién es tu autoridad? ¿Tus padres? ¿Tu esposo? ¿Tu jefe? ¿El presidente de tu país? ¿Consideras la ley de un país una autoridad aunque no estés de acuerdo con ella? ¿Tienes autoridades a quienes te cuesta respetar u obedecer? Dios es quien establece autoridades, mi amigo, y por ello debes honrarlas aunque no estemos de acuerdo. Recuerda que la obediencia produce bendición. Escoge hoy honrar a quienes son tu autoridad. Y para eso quiero invitarte que hoy hagas una lista de quienes consideres tus autoridades y revisa si estás cumpliendo. Romanos 13 del 1 al 7. Cualquier falta de cumplimiento a la autoridad por pequeña que parezca es desagradable a Dios y es pecado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana.